¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me lo puse, pero me lo quitó. Acabo de tirar uno. Ahí, ese coet. Tengo un último guión allá. ¿Cómo? Hay mejores maneras de pedir las cosas. Me lo puse a la cura, así que... Estoy aquí como un daño en una jugación. Ay, 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 ay. Tengo una resistencia. Creo que te salvé. A mí no me ataquen. No ser destruido. Ah, mira, así me lo contó. Me dieron una rama con cun... ...y una escama. Yo no puedo cobrar nada de aquí. Miren, al otro sí puedes cobrar... ...lo que te dé la gana. Bueno, no, mentira. Bueno, sí, sí puedes cobrar por el mismo jefe.